todos hemos visto los famosos hot dogs coreanos en internet pero nos quedamos con el antojo pero ahora hay un negocio coreano de comida callejera auténtica aquí en tijuana bienvenidos a soleim aquí estamos con el dueño kim él y junto con su esposa yu tienen este local muy interesante y lo más peculiar de todo esto desde que no hablan mucho español y muchas gracias por esta oportunidad de donuden al aprender la idea para crear que esté negocio de comida coreana o comida callejera coreana aquí en tijuan fin에는 여러 개 energy aquí en la universidad incluye aquí en Tijuan hay diferentes fontes de ¿Han tenido miedo de empezar un negocio en otro lugar sin saber español? Espanol no se ha miedo, pero hay mucha miedo. Pero yo tenía que hacer comida. Yo tenía que hacer comida. ¿Cocinar estaba seguro? Tenías un poco de miedo, pero estabas seguro de ti mismo para cocinar. Ya ves, ganan más las fuerzas que el miedo. Parece que es algo sencillo. Solo un hot dog, pero hay un proceso que va más allá. Cuéntame, ¿cuál es el proceso que se lleva para preparar un hot dog coreano? Hot dog-un es cuando empiezo a la cocina. Cuando empiezo a la cocina, se usan un poco de calor. Y luego, todos los ingredientes, se mezclan y mezclan y mezclan. Tienes un poco de 15 minutos. Y luego, a la cocina de la cocina, se mezclan un poco de 2 minutos. Y luego, a la cocina de la cocina, se mezclan un poco de 2 veces. Y luego, a la cocina de cocina. Y luego, a la cocina de cocina. Y luego, a la cocina de cocina. Entonces, en total son dos horas? Sí, dos, tres horas. Dos a tres horas. Wow. Desde que empiezan aquí, llegan dos a tres horas antes para que tu hot dog esté listo para prepararse. ¿Cuál es el hot dog y la bebida que se venden más? Sí. 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 Entonces, hasta el color de la cocina y los ceas catalán. Y después, ¿cuál es el otro horno? Y también, ¿cuál es el que está preparado? Y aquí, ¿cuál es el horno? Sí. Y aquí, ¿cuál es el horno? Y aquí, ¿cuál es la cocina? Y aquí, ¿cuál es la cocina? Y aquí, ¿cuál es el horno? Puedes comprarlo, limpiarlo, cortarlo, seco y mezclarlo y mezclarlo, mezclarlo y mezclarlo por 3 días. Tengo que hacer lo que es muy rico y es muy delicioso. Vean, vean, ahora tenemos todos los hot dogs coreanos bien ricos. Aquí tenemos el de papa, que tiene salchicha y queso. También tenemos uno de pura salchicha con azúcar. Ya sé que va a sonar un poquito raro que le pongan azúcar, pero se ve delicioso. Vean cómo se está saliendo ese quesito. Lo que le puse yo a este es queso cheddar, mayonesa con sriracha y también tiene una salsa gochujang, que está bien rica. Está dulce, saladita, enchilosita y la combinación de las tres es increíble. ¡Chequen! ¡Otra vez! ¿Tienes que ver esto o nada? ¿Quieres comer esto? Pues es mío. Mi favorito es de puro queso, pero si tú quieres probar de puro queso, está bien. O si quieres pura salchicha o una combinación de las dos, lo puedes hacer. Y tienen que comprar este. Es la limonada azul. A ver. Ahora, este de aquí es un latte de fresa. Parece fresas con crema. Lleva leche, un jarabe que tardan... ¿Como cuánto tardan? ¿Tres días? ¡Tres días para preparar ese jarabe! Vamos a pararlo. Kim, te amo. Hola. Casi, casi sabe como si fuera yogurt. Recomendado, latte de fresa. Y este de aquí es un latte de Jollipong. Lleva leche, hielo, vainilla, un polvito especial que no saben qué es y no les voy a decir, pero que está rico. Y Jollipong es un cereal coreano. Que lo traen desde allá. Vamos a probarlo. La primera vez que pruebo este, eh. No manches. Está bien refrescante. Me recuerda un cereal de cuando era niño, pero no sé, no me acuerdo qué es nombre. Jollipong. Ahora, si no te gustan los embutidos, no hay bronca. Aquí tienen el bulgogi. Que es un hot dog de carne de res. Está muy rico. Y también, si no comes carne, tienen pollo. Este es pollo gochujang. Híjole, está bien bueno. Bien, bien bueno. Y tiene cebollitas curtidas y creo que también pepinillas. Así que, está algo refrescante. Y esto de aquí está delicioso. Son unos sándwiches de huevo con queso. Y camarón y salsitas. Si a ti te gusta eso o nunca lo has probado, se te han tocado. Vengan aquí, la neta. Gracias, gracias. Pues Kim, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu negocio y también de tu corazón. Hay algo que les quieres decir a todos los que nos están viendo? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!